ajustados a Atlas en sus armas y por otra distancia este elemento simbólico alusivo a este pectoral una vista más que nos permite contemplar en detalle esta pieza que vemos en la parte inferior que formaba, que integraba esta serpiente que servía de sostén y veíamos como se ensamblaba de la otra pieza tenía un hueco y a partir de eso se embonaba, se ensamblaba y ya era posible, era factible integrarlo para darle más solidez a la construcción la pieza es así, podemos ver en la parte inferior izquierda para tener una proporción ahora como veíamos en este corte de panty nuestro muro de serpientes identificar a esta serpiente que se ve en su ojo y cómo sale este personaje las manos con carne el cráneo descarnado aquí también podemos apreciar hueso y carne inclusive y el otro pie no está muchos también aluden a escatlipoca es impresionante el simbolismo aquí podemos identificar la majestuosidad de estos guerreros es decir y entonces una planta en la cual podemos observar la disposición de los elementos donde están los atlantes de Tula es aquí como vemos no es la pirámide más grande la más grande está abajo pero no se conservó tanto como como esta otra plataforma acá el palacio de quemado juego de pelota y acá hay otro juego de pelota la plaza principal el Shikuku está hacia el norte entonces vemos la importancia ¿no? que que tenía y un juego de pelota orientada hacia hacia el norte y otro de este a oeste norte a sube este oeste lo cual también es importante tenerlo en cuenta esta es otra vista la perspectiva aquí sigue estando los atlantes aquí arriba el palacio de quemado la pirámide principal es el que todavía está en proceso y este juego de pelota Shikuku está para acá esta es Tula imágenes que aluden también a Tula sepiente emplumada y con esto pues vamos de lleno a identificar otras otras imágenes que otras vasijas hay con esta característica de color naranja aquí vemos una ¿no? que tiene esta planta sagrada el peyote y el momito y otras más ¿no? que nos hablan de este este simbolismo también la Shikalkuluti y la greca escalona representaciones también con estas características en este vaso de Tula Shikokutil Labs lo vamos a apreciar a este creador también interesante expresivo se ha llamado también este Tolteca Chichimeca esta ocupación son unas imágenes alusivas a vasija vamos a ver a continuación unos relieves unos cuantos relieves el trazo ya lo vimos y van aquí con detalle estos vienen como vimos en la reconstrucción donde están las pirámides de los Atlantes en la parte inferior se ubican estos paneles donde están estas águilas estos jaguares devorando los corazones este es la lámina y esta es la reconstrucción acá acá también tenemos oportunidad de visualizar se ven el pie su carne que ya no hay acá se ven a la izquierda existe la carne pero la mano no un poquito aquí tiene carne y estos motivos alusivos a estos ciclos del tiempo aquí preciamos los escalones y en el interior la evolución a tepeyolo y ya aquí vemos los paneles cómo se integran y cómo han sido resguardados para evitar más erosión más destrucción debajo de conservación se les ha puesto un techito una techumbre aquí vemos igual de misma forma estos elementos estas almenas elementos decorativos que también tienen un carácter simbólico alusión a estos ciclos de tiempo otra vista de estos relieves que son impresionantes muy expresivos y podemos identificar que no eran así estaban cubiertos de esto pintado en rojo y en blanco como vemos también en las culturas mixtecas como hemos visto también en otras culturas en agua aquí también se puede apreciar el detalle en blanco y en rojo como en mitra ya vimos el águila aquí vemos el jaguar que también está devorando un corazón bueno no es literal está dando una lectura simbólica esto está en territorio sagrado y está haciendo alusión a otra concepción aquí vemos las representaciones los problemas en esta procesión las telas que también se construyen de forma modular como podemos identificar estos bloques reconstruidos y los demás permanecían y se integraron visualizan visualizan estelas y shikuko letra shikuko titla toda la shikuko titla las nieves esto está en la parte posterior de esta planilla y esta es una reconstrucción de la techumbre como tuvimos oportunidad de ver en la reconstrucción hermosa se puede apreciar la proporción también de cada uno de estos paneles y estas representaciones también la sombra de pigmento rojo amarillo obviamente estos eran blanco azul o verde verde y azul shikoki este en especial lo vamos a hacer grande conserva el pigmento desde las que mejor se conserva vemos rojo amarillo estos flujos en estos chorros y la serpiente ese color rojo y el personaje que sale de sus fauces obsérvenlo bien regresamos el personaje está descarnado tiene su su hueso también descarnado pero de aquí adquiere otra vez carnalidad está en transformación lo que nos quiere representar y que tal esta representación se pueden ver rasgos duros pero estos son los que se llevaron hasta el mayapa hasta chichen itza colores shoshokis colores rojos blanco impresionante como nos cambia la otra dimensión del color aquí pasemos los pies torso la cabeza representaciones se haga movemos con su ataviana avanzada muy interesante la piedra de chilotepec están las mazocas de maíz en la montaña chilotepec estas es una pintura de una sala un mural que estaba en esta montaña aquí podemos ver como este esta representación tiene un quetzalcúpil un sacerdote danzante no es también es cuento las plomas estaban reservadas a las a los poderes de la creación no a los danzantes ni sacerdotes y pues aquí lo lo vemos está danzándose un espacio sagrado en el que está en vez de que tuvimos oportunidad de visualizar y pues vamos a concluir con un pequeño repaso por esculturas esta es la parte posterior de los plantes rostro y también estas pedernales los mexicas trabajarían de una forma más rostro tontecas gigogotitlas esta es muy interesante esta servía de base ya vimos las serpientes que detenían la techumbre de los este fue en nuestro quinto programa de las culturas de Tula queremos agradecer su compañía y vamos a seguir con nuestra presentación de este programa semanal con esto concluimos nuestra presentación de Tula Xico-Cotitla y los esperamos en nuestra siguiente emisión a través del canal Toltecayot la nueva Toltecayot AC concluimos nuestra quinta emisión de Tula iniciamos con Cacastla con esto les decimos Kuali Tunali Kuali Yowali Kuali Nikanash buen día buena noche buena aquí y ahora paso kamat gracias y hasta pronto Kuali